¡Buenos días! Gracias por continuar con nosotros Pues ya tenemos a nuestro primer invitado El Bayron Ojeda, el cantante y compositor cristiano Pues nos viene a hablar sobre el lanzamiento del álbum En promoción Corro al Padre Pues nos va a explicar un poquito más sobre Pues su lanzamiento de su álbum Buenos días Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, sí, mi nombre es Bayron Ojeda ¿Verdad? Cantautor nicaragüense cristiano El día de hoy vengo a presentarles Lo que es mi proyecto Que lancé el 10 de junio Que se llama Corro al Padre Un mini álbum, ¿verdad? Un EP Y comprende seis canciones ¿Verdad? Entonces, de eso vengo a hablar el día de hoy También nos explicás o nos comentás un poco más Sobre este álbum O esas seis canciones, pues Que lo componen y pues tienen su propio nombre Como es Corro al Padre Así es Bueno, yo decidí llamarle de esta manera, ¿verdad? Porque como cristianos O como cualquier persona Podemos pasar diferentes procesos en la vida ¿Verdad? En mi caso Fue que sufrí la pérdida de mi mamá El año pasado Y fue un momento bien difícil para mí ¿Verdad? A pesar de conocer a Dios A pesar de estar en sus caminos Siempre hay cosas que a uno le mueven el piso En este caso me movió mucho emocionalmente Y espiritualmente ¿Verdad? Y la verdad que yo caí en un estado de depresión De ansiedad ¿Verdad? Yo tenía muchos problemas de inseguridad De miedo, de temor ¿Verdad? Entonces Estas canciones llegan en este momento preciso En el que yo me siento Totalmente desvalido Totalmente desmotivado ¿Verdad? El Señor me anima ¿Verdad? Y le titulo Corro al Padre Porque honestamente siento que eso es lo que hice No solamente acudir a Dios Sino también correr a Él En una manera de desesperación ¿Verdad? Y buscando ayuda Por lo que Él hace Ahora comentanos un poco también El trabajo que realizaste Con tu grabación Los videos Pues cuánto tiempo Digamos Te llevaste Haciendo pues este Este tipo de videos Para pues acompañarlo Con lo que es la música Bueno Tengo ya aproximadamente Unos tres años de estar Realizando videos Musicales ¿Verdad? Que van acompañados De cada canción que estoy sacando Esta vez quise Hacerlo con un proyecto más completo ¿Verdad? Un poco Seis canciones Entonces básicamente Lo que yo quería es Mostrar A través de este proyecto ¿Verdad? Un mensaje de esperanza Y a través de cada video También que la gente pueda Identificarse Con cada uno de estos temas Y actualmente No he hecho un video De la producción en sí Del proyecto en sí Pero estoy trabajando en ello No ha sido fácil No ha sido fácil ¿Vos sabes cómo en Nicaragua Básicamente El asunto de la música Es algo difícil ¿Verdad? La gente cree que simplemente Te metes Decís Ah voy a grabar ahorita Con el teléfono Y ya O sea lleva muchísimo más trabajo Y también porque querés De alguna manera Mostrar un trabajo Un trabajo de calidad ¿Verdad? Entonces Para que eso sea posible Tenés que primeramente Pensar bien Las canciones Encontrarle un arreglo musical Buscar un Un arreglista ¿Verdad? Un estudio Y en este sentido Estoy trabajando Con ProAurea Estudio Un estudio cristiano Con mi amigo Nelson Entonces Estuvimos trabajando En estas canciones Por seis meses Y pues muy contentos Con el resultado En el caso digamos De este video Que estamos viendo También comentanos Un poquito más Tus locaciones ¿Dónde lo grabaste? Bueno este video Lo grabé el año pasado ¿Verdad? Y fue en diferentes lugares Nos fuimos allá A la parte de la De la catedral ¿Verdad? Del malecón También Y lo que queríamos mostrar Era ¿Vos sabes? Un tiempo de pandemia Un tiempo en el que Las personas tenían Muchísimo miedo Muchísima inseguridad Por lo que estaba pasando Muchas personas Perdieron a sus seres Queridos también Entonces lo que yo quise Con esta canción Es transmitir un mensaje De inspiración ¿Verdad? Un mensaje de esperanza Un mensaje alentador De que independientemente De lo que esté pasando Podemos confiar en Dios Hay una parte de la canción Que dice Aunque esté en el valle Del temor Y dice la palabra de Dios Eso mismo también Que aunque esté en el valle De sombra de muerte No temerá mi corazón Porque tú estarás conmigo Este es Exaltando tu gloria Este se llama Roca de mi salvación Roca de mi salvación Sí, no está incluido En este proyecto Pero también Una de las canciones Que siempre me gusta De las que me gusta hablar Por el mensaje que tiene Bueno Entonces nosotros Pues vamos a pedir Lo que es el video Sobre Corro al padre Pues para que los televidentes Vean un poco De tu producción En este En este álbum Excelente ¡Suscríbete al canal! 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 La forma forjada ante ti prevalecerá Demonios se someten, cadenas hoy se rompen Tiembla el enemigo Oh Señor Exaltada en gloria, tuya es la honra y la adoración Oh Señor Eres el amado, eres el deseado Oh el Señor Jesús Cambias la amargura en completo gozo Reinas con justicia, reinas con autoridad Ninguna forma forjada ante ti prevalecerá Demonios se someten, cadenas hoy se rompen Tiembla el enemigo Oh Señor Exaltada en gloria, tuya es la honra y la adoración Oh Señor Es el amado, eres el deseado Oh Señor Estamos esperando nuestra redención Y seremos transformados para estar siempre junto a ti Estamos esperando nuestra redención Y seremos transformados para estar siempre junto a ti Señor Oh Señor Oh Señor Exaltada en gloria, tuya es la honra y la adoración Oh Señor Oh Señor Eres el amado, eres el deseado Y la adoración Oh Señor Eres el amado, eres el deseado Oh ven Señor Jesús Oh Señor Oh Señor Oh Señor Oh Señor Bueno, ahí teníamos lo que era el álbum Corro al Padre de Bágrano Ojeda, que es cantante y compositor cristiano. Tal vez nos comentas un poquito con esto de los televidentes que quieren escuchar tu música. Ahorita, para los que todavía no te conocían y los que ya lo están haciendo, ¿cómo te pueden seguir a través de las redes sociales? Así es, bueno, me pueden seguir en Facebook, tengo mi página como Bayron Ojeda, también tengo mi canal de YouTube que salgo también como Bayron Ojeda y en Instagram me pueden seguir como ITS Bayron Ojeda. Coméntame un poco con esto de Corro al Padre, vemos que todavía no tenés tu video, pero me imagino que ya estás preparándote. Vamos a proceder, sí. Coméntame un poco, tal vez nos das un adelanto de tus preparaciones para ese posible video. Así es, bueno, el video que vamos a preparar es de la canción que acabamos de escuchar, que se llama Exaltada en Gloria. Es una canción un poquito rápida, ¿verdad? Usualmente tiendo más a escribir canciones más lentas, pero me gustó el arreglo que le hicimos a esta canción y obviamente el ambiente que se va a evidenciar en el video va a ser un ambiente de júbilo, un ambiente de gozo, un ambiente de alegría. En eso estamos trabajando ahorita, pues probablemente hacerlo en alguna iglesia, ¿verdad? Probablemente lo hagamos en mi iglesia, ¿verdad? Con luces, con diferentes efectos, ¿verdad? Y esperando que a la gente les pueda... ¿Tenés tu equipo que te apoya? Tengo una banda, ¿verdad? Con los que yo trabajo, ¿verdad? Y hemos andado en diferentes iglesias, ¿verdad? Diferentes eventos, compartiendo de la música que el Señor nos ha dado y pues sí hay otras personas también que están apoyándome en mi iglesia, mi pastor, por ejemplo, mi líder y muchos amigos que tengo en común que me han ayudado a impulsar mis sueños. Ahora, digamos vos cómo has sentido ese apoyo por parte, pues, de la población o los que llegan a la iglesia. Cómo ha sido ese apoyo para tus canciones, pues, que haces tus lanzamientos y ves que te apoyan bastante en las redes sociales. Tal vez nos comentas un poquito. Claro que sí. Bueno, fíjate que en la iglesia hay bastante... Tengo un bastante apoyo, ¿verdad? Hace dos semanas hice el lanzamiento de todas las canciones en vivo. Hice un concierto de lanzamiento en mi iglesia, ¿verdad? Y gracias a Dios estuvieron alrededor de 100 personas ahí, ¿verdad? Obviamente no es como cuando viene un cantante internacional que tantas personas, ¿verdad? Pero yo siento que de pequeños esfuerzos se va forjando un sueño, ¿verdad? Así que yo he tratado de ser perseverante con esto, ¿verdad? De siempre mantener mi música en las plataformas digitales como Spotify, como Deezer, o sea, YouTube Music, en todos lados para que la gente tenga acceso a eso. Y obviamente lo más importante para mí no simplemente es que escuchen una canción, sino que puedan tener un mensaje positivo, un mensaje de Dios, un mensaje que llene sus corazones, su vida. Y cuando las personas me dicen a mí que les bendijo mucho o que una canción les gustó mucho o que se pudieron identificar con ella, para mí eso es lo mejor. Bueno, muchísimas gracias. Nosotras nos vamos nuevamente a una pausa comercial. Escríbanos a nuestro correo electrónico Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni